Hablemos ahora de funciones. Una función para poder definirse necesita dos conjuntos y una regla de correspondencia, pero no cualquier regla de correspondencia es una función. La condición para que sea una función es que a cada elemento del primer conjunto, que se le llama dominio de la función, solo le toca un elemento del segundo conjunto, que generalmente se le llama rango de la función. Si no, no sería una función. A cada elemento del primero solamente le puedo asignar uno del segundo. En cálculo 1 se trabajaban funciones de una sola variable independiente. En el dominio de la función teníamos números reales y en el rango también teníamos números reales. La gráfica de la función se hacía en el plano x,y y se llamaba curva. Eran parejas ordenadas x,y, donde y era f de x. Ahora, ¿qué va a cambiar? El dominio, el primer conjunto es lo que va a cambiar para poder definir una función de dos variables. Entonces, ahora en el primer conjunto tengo parejas ordenadas de números reales x,y y a cada pareja ordenada x,y le voy a asignar un elemento del segundo conjunto, que ese sí es un número real. Entonces, para definir una función sigo necesitando dos conjuntos y una regla de correspondencia, que a cada elemento del primero solo le asigne un elemento del segundo. Pero en el primer conjunto ahora tengo pares ordenados x,y y les voy a asignar una f de x,y o una z. Y estamos cambiando el dominio para la función. El gráfico ahora se tiene que hacer en tres dimensiones en el espacio. Son ternas x,y,z, donde z es f de x,y y x,y está en el dominio de la función. Y ahora el gráfico no es una curva, es una superficie. Y por costumbre, x y y son las variables independientes, y z es la variable dependiente. Y por eso también el acomodo del espacio a tener sentido positivo, z en vertical y x y y en el plano que está aquí abajo, x hacia adelante y y en horizontal. Si mi función ahora tiene tres variables independientes, ¿qué es lo que va a cambiar? De nuevo el primer conjunto, es decir, el dominio. Ahora voy a tener ternas ordenadas x,y,z y a cada ternas ordenadas x,y,z. Y a cada ternas le voy a asignar un número real que se llama f de x,y,z o w. Entonces cambio el dominio. El dominio para esta función de tres variables independientes ahora tiene ternas ordenadas x,y,z. Por eso lo puedo representar en el espacio. El rango siguen siendo números reales. A cada ternas le asigno un número real. Y entonces ahora defino una función con tres variables independientes. Y lo que cambió fue el dominio. Para la gráfica se puede definir de una función de tres variables. Serían puntos con cuatro coordenadas x,y,z,w, donde w es f de x,y,z. Y x,y,z está en el dominio de la función. Solo que no puedo visualizar el gráfico porque el gráfico se tendría que hacer en cuatro dimensiones con cuatro ejes perpendiculares entre sí. Y eso no lo podemos ver porque vivimos en tres dimensiones. Por eso aquí no hay gráfica aunque se pueda definir. Y por costumbre x,y,z son las variables independientes y w es la dependiente. Ahora de cálculo 1 recordemos que ya nos han mencionado cómo representar una función. De manera algebraica es usando una fórmula. como en este ejemplo f de x,y,z y nos dicen cómo sacar el valor de la función. 4x al cuadrado menos 4xy más y al cuadrado. O también puedo usar la forma numérica usando una tabla de valores. Para funciones de dos variables no solo son de dos columnas. Aumenta el número de columnas. Aquí están los valores para x. Aquí están los valores para y. Y aquí cuando juntamos un renglón y una columna están los valores de z. También la puedo representar de forma visual, pero aquí tenemos dos alternativas. Me puede dar información de la función, la gráfica de la función, que es una superficie en el espacio. O me puede dar información también las curvas de nivel de la función dibujadas en el plano. Y la última representación es la verbal. Recuerden que esa es describiendo la función mediante palabras. En un enunciado ahí puede estar nuestra función con dos variables independientes. Ahora, las curvas de nivel para una función de dos variables se obtienen al intersectar la superficie, que es la gráfica de la función, con un plano que sea paralelo al plano x,y. Aquí no voy a tomar cualquier plano coordenado, solamente planos paralelos al x,y para generar curvas de nivel, no confundir con trazas. Para las trazas puedo usar cualquier plano, no importa si es paralelo a x,y, a x,z o a y,z. Para las curvas de nivel, solo planos paralelos al x,y. Es decir, dándole un valor a z. Y vean la definición. Son curvas con ecuaciones f de x,y igual a k, donde k es una constante y se toma en el rango de la función. Entonces, voy a tener mi superficie, la intersecto con un plano paralelo al x,y, y genero mis curvas de nivel de la función. Y se dibujan en el plano esas curvas de nivel. En el caso de que mi función sea de tres variables independientes, ya no se llaman curvas de nivel, se llaman superficies de nivel. Entonces, ahora, f de x,y,z va a ser igual a k, donde k es una constante, y esa constante la tengo que tomar en el rango de la función. Son valores constantes para w. Y estas superficies de nivel se dibujan en el espacio. Por ejemplo, para esta función resultaron tres esferas concéntricas. Las superficies de nivel que se dibujaron. Los ejemplos de funciones. Esta está de manera algebraica. f de x,y es igual a 4x al cuadrado, menos 4xy, más y al cuadrado. Hasta podemos factorizar y poner 2x menos y al cuadrado. Es el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo, y el segundo al cuadrado. ¿Por qué quiero factorizar? Para revisar los valores de z. Recuerden que si yo tengo una función, siempre se puede obtener el dominio y el rango de la función. Dominio primero. Observen la fórmula. Es una función algebraica, es polinomial, pero ahora tiene dos variables. Y es de grado 2, para x y para y. Entonces, en x puedo usar todos los reales, pero en y también puedo usar todos los reales. Entonces voy a escribir el dominio de f de x,y reales al cuadrado. Y en el rango, reviso los valores que toma z, por eso factoricé, es un binomio al cuadrado. Solamente vamos a tener valores positivos y el cero. Entonces el rango de la función es de cero cerrado a infinito. Mientras que su dominio es todos los puntos del plan. Cualquier pareja x,y me sirve para evaluar la función. Y aquí está dando la fórmula de manera algebraica. Si me dan la superficie en el espacio, ¿dónde vamos a revisar ahora el dominio? Cuando era una curva plana, lo revisaba en el eje x y el rango en el eje y. Ahora, si tengo mi superficie en el espacio, voy a revisar el dominio en el plano x,y. Y lo estoy ocupando todo, por eso aquí dice r al cuadrado. Los reales para x, los reales para y. Y el rango de la función se revisa en el eje z, que por eso siempre es el vertical. Y en este caso, vean dónde empieza la superficie. De cero hacia infinito son los valores de z. Aquí está el rango para mi función. El dominio en el plano x,y, el rango en el eje z. Dominio, parejas ordenadas, rango, números reales. Para las de dos variables independientes. Aquí tenemos un mapa de contornos o un mapa de curvas de nivel de una función. Donde se revisa el dominio es x y y. ¿Qué valores estoy usando para x? Pues aquí dice que de cero hasta seis. ¿Qué valores estoy usando para y? De cero hasta seis también. Entonces puedo poner como intervalos de cero a seis, cruz de cero a seis. Como dominio. Según lo que estamos observando en las curvas de nivel. ¿Dónde se ve el rango en las curvas de nivel? Son estos valores que están tomando, son las zetas. Entonces se está moviendo la zeta desde cincuenta hasta ochenta. Es la información que proporcionan las curvas de nivel. Aquí tenemos otra función, pero dentro de un enunciado. Hay una variable dependiente y hay dos variables independientes. Entonces aquí va a estar el dominio con r y l y aquí va a estar el rango con b, el volumen. También las fórmulas que tengan dos variables son funciones. Como esta fórmula para sacar el área de un triángulo. Las variables independientes son la base y la altura y la dependiente es el área. Y por supuesto, si queremos una figura, tanto b como h, pues deben de ser mayores a cero. Y el área sería también mayor a cero. Para definir aquí el dominio para b y h y el rango para a. Aquí tenemos una tablita. Hay valores para la temperatura, hay valores para la velocidad del viento. Y las zetas, que son juntando renglón con columna, son lo que me da el efecto de enfriamiento. Esa es la función. Considerando la temperatura del aire y la velocidad del viento como variables independientes. Entonces hay varias formas, como en cálculo 1, de representar una función y son las mismas. Cambia un poquito cómo se ven. Ahora también hay una prueba de la línea vertical para saber si una superficie ahora es una función. Antes era una curva para saber si era una función. Trazábamos una vertical y si la vertical tocaba más de dos puntos, la curva no era una función. Aquí es la misma idea. Si yo trazo una línea vertical y toco más de un punto, eso no es una función. Entonces tengo esta superficie que ya está en el espacio. Trazo líneas verticales, pero solo estoy tocando un punto cada vez que trazo una vertical. Esta superficie sí es una función. Su dominio sería todo el plano y hasta se ve que es periódica. Está generada por alguna función seno o coseno. Y su rango es de menos 2 a 2. Pero ahora observen esta superficie. Esta es una esfera de radio R. Vamos a poner aquí. Si tuviera la ecuación, aquí me la van a dar. Ahora sí, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 4. Eso quiere decir que el radio es 2. Entonces, esto no es una función. Porque trazamos una vertical y tocamos dos puntos. No es función. Sin embargo, si despejamos a z, generamos dos funciones. La mitad de arriba de la esfera es una función. La mitad de abajo es otra función. Entonces, algunas de las superficies cuadráticas generan dos funciones. Y algunas solo una. Hay que tener cuidado. Entonces, también vamos a trabajar con funciones dadas de forma implícita. Como en cálculo 1. Entonces, lo que sigue es poder obtener correctamente el dominio y el rango de una función de 2 o de 3.